En mis oraciones, lo único que pido, poder estar cada día más cerca de ti. Mi gran desafío es hacer tu voluntad, aunque a veces no la entiendo y no sé cómo actuar. Dame una mano, tiéndeme Señor, en tus brazos de amor que me dan calor. Mi dirección, eres tú mi admiración, como tú yo quiero ser. Tú marcaste mi camino y he vuelto a nacer. Quiero con todo el corazón a ti ser fiel. Caminar tomada de tu mano, por ti soy lo que soy. Te fue lo que viste para amarme tanto. ¿Acaso yo merezco ser tu hija, Señor? Todo lo que tengo proviene de tu mano, de tu gracia que me guía y me llena de amor. Quiero ser mejor, como tú, Señor. En tus brazos de amor, segura estoy. Me cuidas, Señor. Quiero con todo el corazón, en ti ser fiel. Caminar tomada de tu mano, por ti soy lo que soy. Caminar tomada de tu mano, por ti soy lo que soy. Caminar tomada de tu mano, por ti soy lo que soy. Quiero cantar al corazón En ti ser fiel Caminar tomada de tu mano Por ti soy lo que soy Y lo que seré Solo espero Y anhelo Estar junto a ti